¿Dónde encontramos la ventaja competitiva? La tecnología ha cambiado significativamente la estrategia de los negocios. Lo que veíamos como diferenciación y ventaja competitiva ya no es tan claro hoy, por lo cual es necesario adaptarse a este nuevo entorno. Aquí es la pregunta, ¿dónde encontramos la ventaja competitiva? Un artículo muy interesante para las empresas, para los emprendedores, en la revista Gerente, que recomendamos ampliamente en nuestro programa de televisión, porque además sabemos que si usted ve este programa es porque le gustan este tipo de temas y los disfruta. Así que, súper recomendada. Muy bien, Juan, y hace 10 años nadie se imaginaría que Colombia sería un exportador de primera línea de TICS, pues el mercado de aplicaciones sigue creciendo en Colombia, los juegos móviles se posicionan como estandarte de esta industria, empezando a ser estos exportados y posicionados internacionalmente. Este es uno de los artículos recomendados de la revista IT Manager. Si usted, además de estar informado de los negocios, quiere saber de las tecnologías de información y comunicación, esta es la revista también de Grupo Gerente. Y para concluir nuestro programa de hoy, entonces la recomendación para que nos sigan en las diferentes redes sociales, estamos en Facebook como Negocios en TM, diariamente publicando información, fotografías, videos de entrevistas anteriores, y la idea es que por ahí también podamos interactuar con ustedes, que nos escriban y nos cuenten las noticias de sus empresas. Juan, es un placer para nosotros estar cada vez con esos mensajes que nos llegan desde nuestros televidentes, que nos escriben a través de las redes sociales de diferentes países, qué bueno que nos cuenten desde dónde están viendo negocios, y de verdad que para nosotros es un placer estarles llevando contenidos. Por ejemplo, en nuestras cuentas de Twitter, por ahí nos pueden contar desde qué universidades, desde qué empresas nos están viendo. Estamos como arroba Paola Rueda López, arroba Juan Carlos Ye, y el Twitter del programa arroba Negocios en TM. Este es Negocios en Telemedellín, aquí te ves. ¡Suscríbete al canal!